Dime quién eres tú Porque tan solita y tan bonita Tiene un piquete bien piquetú Yo no sé si estoy soñando Despierto ser un debut Que le da nota a ese DJ Pone la música y le apaga la luz Dime quién eres tú Tú sigues rompiendo En la disco, en la disco Si apenas nos vamos conociendo En la disco, en la disco No le da hasta abajo, ella sigue rompiendo En la disco, en la disco Sabe que está buena y que todos la están viendo En la disco, en la disco Sacaba la botella en la mar y en los parties Me sirve un guarito como lo hacía en Cali Yo no la conozco pero me dice Dari No quiere nieve, prefiere la Mari En el VIP se está fumando un vape Ella me tiró una seña y de una la atrapé Y le dije hola, tú me gustas, bebé Le dije no lo pare, sigue dándole Tú sigues rompiendo En la disco, en la disco Si apenas nos vamos conociendo En la disco, en la disco No le da hasta abajo, ella sigue rompiendo En la disco, en la disco Sabe que está buena y que todos la están viendo En la disco, en la disco Dice que ella es santa Dice que se capa Que no se va de gratis ni tampoco por plata Que ella se va con el tipo que la mata Porque ella es santa De esas que arrebata Que no se va de gratis ni tampoco por plata Pero le encanta cuando suene placa, placa Dime quién eres tú Porque tan sola y tan bonita Tiene un pique, esté bien pique Tú Yo no sé si estoy soñando Despierto, será un debut Que le da nota a ese DJ Pone la música y la apaga la luz Dime quién eres tú Tú sigues rompiendo En la disco, en la disco Si apenas nos vamos conociendo En la disco, en la disco No le da hasta abajo, ella sigue rompiendo En la disco, en la disco Sabe que está buena y que todos la están viendo En la disco, en la disco College Mauro Tenemos mundo bailando